Desde los máximos anuales alcanzados el pasado 19 de junio, nuestro selectivo se ha dejado por el camino un 7%. Desde entonces, y como no puede ser de otra manera, lo tenemos construyendo máximos y mínimos decrecientes, es decir, se encuentra en fase de reacción, y así es imposible retomar por el momento la senda alcista de fondo. De hecho, en un muy corto plazo tenemos una zona de soporte bastante clara en los 10.420 puntos, los mínimos de los jueves de la semana pasada. Lo mismo ocurre para el resto de índices europeos como los futuros del CAAC, del Eurostox y del DAX. Quiero decir con ello que, a priori, la potencial estructura de rebote en los índices europeos y en los distribuidos 35 pasa porque sean capaces de respetar los mínimos del jueves pasado. No hacerlo implicaría la construcción de un mínimo decreciente dentro de la sucesión de máximos y mínimos decrecientes de las últimas semanas. Gracias. 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 Gracias.